Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a este espacio. Ya estamos en el mes de octubre y con esto leer tanto poesía como cuentos del género de terror, ya para disfrutar lo que son estas fechas tanto de Halloween como de Día de Muertos, así que estén al pendiente, compartan los videos y también apóyenme con un pulgar arriba. Quiero dar las gracias porque poco a poco estamos creciendo en este espacio y seguir compartiendo el gusto por la literatura. Les mando un fuerte abrazo, no sin antes mostrar un poema anónimo y que bueno, les va a encantar. Les mando un fuerte abrazo. La mano del muerto que al final resulta que no está muerto, o no tan muerto, solo putrefacto, la mano del zombie, la mano que sale al final de la película para anunciar que el final no es el final. Habrá segunda parte. Así, la mano que brotó de la tierra como un cactus monstruoso en una fosa clandestina al norte de México. Pero a esa mano nadie la vio. Y si alguien la vio, no lo dijo. Y si lo dijo, no le creyeron. Y si le creyeron, le creyeron demasiado tarde. Ahora setenta mil zombies asolan México, según cifras oficiales. Una mano crispada como una risa en off. La venganza será terrible.